¿Qué es el negocio de Hugo Cortés? La peña, el Pilar, que estaba ubicada ahí en la calle 27 de Abril, casi a esquina Belgrano. Y después la amistad continuó, continuó en la militancia política y también en las peñas, porque éramos asiduos visitantes de las peñas. Después del Pilar, el Cañón Cruzado, la peña de Chito Ceballos, Cascote, y después Tonos y Tóneles, donde hay alguna participación en la remodelación de la casa, tuve yo. Así que, bueno, hablar del negro Hatchel es hablar también de la amada, la cual tuve la suerte de tener una amistad con ella hasta su fallecimiento. Y son miles las anécdotas vividas con ella, como cuando fuimos a Rosario junto con ella en un ómnibus del Congreso del FAS en 1974, 75, debe haber sido, o 70, sí, 75, tal vez. Y con el negro hemos compartido no solo la diversión, sino la militancia política. Y también en las malas nos hemos hecho muy amigos, muy amigos, una amistad que seguimos disfrutando todavía ahora, cuidándonos ambos ya a esta edad. Y él continúa haciendo su vida de peñas, es un peñero de ley, ha recorrido todas las peñas de Córdoba. Actualmente lo podés encontrar en Alfonsina, en la Vise del Ángel, o en la que más concurre, tal vez, porque hay peña libre en los infernales de Güemes. Así que seguramente si das una vuelta por las noches de Córdoba en las peñas, lo vas a encontrar a su figura reconocible, su sombrero, su bonomía, y seguramente tocando alguna cuequita o alguna de las canciones que nosotros tanto disfrutamos y tanto lo cargamos por los acordes y los arreglos que le introduce. Es una persona, él, muy querible, y su madre, un ser excepcional, que nos acompañó hasta cumplir, creo, 102 años de vida. Y disfrutamos no solamente de su presencia, sino también de las empanadas cachalleras que nos hacía. Muchas veces he estado durmiendo en esa casa que era ínfima ahí en Bolivar San Juan, en el barrio Jardín, pero que estaba llena de duendes. Era una casa muy mágica y donde ella te hacía sentir como en tu casa. Así que, bueno, tengo que hablar de alguien que está actualmente vivo, la amada y el negro en permanente contacto, y los tengo en mi corazón. Tiene una lanza, por ahí cerdón, y en su destina viejo las manos, por la sangre con otro color, y al rayo loco. ¡Dios, corazón! ¡Dios, corazón! Que ella volviendo ya. Que el amor ande muriendo. Y dijo mi madre, que cuando me llegué, fue a la vida a la ruta del pan. Y ella falté a cuidarme, y no esté su consejo, y la luz que la sangre sabe dar. Abrancera mi espalda con mi forma y con alas Y que ángel se llama y es mi andar Dijo también que aquel ángel impisible a todos y también a mí Que el que en aire de sombra por un bien yo en el alma me daría su sabía la verdad Y así fue que seguro que Chezún vó a la vida con la fuerza del ángel y es mi andar Después por el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia de él Que cuela la casa tiempo ayer Soledad del intento de gritar por los sueños La verdad que en el hombre no se dio Cuartito azul, dulce morada de mi vida Y el testigo de mi tierna juventud ¡Gracias! 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 ¡Muy hermoso! 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 Gracias.